¡Suscríbete al canal! ¿Te dio? No manches, no estoy muerto. Yo me iría corriendo. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Y aparte se ha venido a subir y adictarlo. Estoy muerto. ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué buena! ¡No! ¡Hala madre! ¡Qué pedo! Ya sí. ¿Qué hiciste o qué? Es allá, ella. No tengo con qué curarme. ¡Ah! ¡Dejaste todo allá afuera! Ya hablo de escudos, Celestini. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Acá está uno! ¡Se quiere curar! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No manches! ¡Se quiere curar! ¡Se quiere curar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡No! ¡Está aquí, castigo! ¡Ah! ¡Chingado! ¿Morido? ¿Para sacar sopa o no? Sí. Sí, sí. Lo voy a sacar. ¡Balas! ¡Me ha socado! ¿De dónde vienen? ¡Yo traigo balas! ¡ itsé! ¡Ah! ¡Oh, buena, buena! ¡Aa1, las azucanas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Es el punto! ¡El punto, el punto, el punto! Un maldito, ¿pa' qué decías? No, yo, ¿cómo voy ya? Bueno, ¿cómo vas a qué? Pues que me la aventó ya casi en la tormenta Perdón, perdón ¡Estoy corriendo al cerco ya! Me quieren quemar ¡Malditos! ¡Muere, muere, muere! ¡No mames! ¡Ya morí! ¡Muere, muere, muere! ¡No mames! ¡Ya morí! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, perra! ¡Sí! Bueno, gente, si les gustó este video déjenme ahí en los comentarios un corazoncito o algo que me haga saber que les gustó Bueno, y sigan en mis redes sociales que van a aparecer justo aquí en la orillita por ahí deben de aparecer en una de las esquinas y pues ahí estarán todas mis redes sociales y demás en los comentarios también ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!